Una cumbre de datos, una actividad que estamos organizando en conjunto, que en realidad va a ser más de un mes de actividades con academia, con concursos de distintas instancias, en la cual buscamos convocar a distintos vecinos, vecinas, jóvenes, programadores, estudiantes, adultos, a todos, porque es abierto para todos, para introducirlo en el mundo de los datos, que es algo que desde el gobierno provincial y municipal venimos haciendo, entendiendo que hoy por hoy el mundo pasa por ahí. Hoy por hoy las empresas que mejor les van en el mundo, las que más riqueza generan, las que más trabajo generan, se manejan con datos. Los gobiernos que más eficientes son, son los que se manejan con datos. Y desde la gestión de Eduardo Tassano veníamos impulsando distintas actividades, concursos de datos, visualizaciones, y vimos que hay un gran sector de la ciudadanía que se interesa y que a partir de eso también nos desafía al gobierno, porque cuando nosotros, por ejemplo, con el portal de datos abiertos le abrimos los datos y el vecino puede agarrar y tomarlo y pensar una solución, estamos trabajando en conjunto para tener una mejor ciudad. Lo organizamos en conjunto, precisamente esta conferencia de hoy es para presentar las actividades que van a incluir hasta llegar a la cumbre de datos, que es el cierre de todo esto, y buscamos que la mayor cantidad de vecinos y vecinas se interesen, se interioricen, conozcan y aprovechen, porque hoy en día hay muchas oportunidades en esto. Son oportunidades para generar empleo, para generar desarrollo económico, para mejorar gobiernos, también para el sector público. Son oportunidades para todos. Lo que tiene que ver con cursos son gratuitos. Todos los cursos y capacitaciones que brindamos son gratuitas, como venimos haciendo nosotros también desde la municipalidad y también viene haciendo el gobierno provincial, que tiene distintas áreas. Telco, por ejemplo, viene también generando un espacio de capacitación en todo lo que es los oficios tecnológicos, que hoy por hoy son muy demandados en el mundo y Corrientes tiene un ecosistema muy atractivo para eso. Tiene universidad, tiene gobiernos que se están ocupando, tiene un sector privado emergente también. Entonces buscamos que esto que hoy es el petróleo del siglo XXI, que es el conocimiento, que es la generación de conocimientos, Corrientes sea parte y genere trabajo y genere riqueza a partir de eso. Bueno, nosotros creamos la Cumbre de Datos. Fue una iniciativa que estuvimos trabajando entre la provincia y el municipio. Empezamos a hacer algunos hitos. Por ejemplo, hace poco ya creó el gobernador este Instituto de Estadística y Ciencia de Datos, que se va a encargar específicamente en todo lo que es la ciencia de la información. La Cumbre tiene tres secciones que ahora las vamos a mostrar, que es la academia. La semana que viene ya arranca un curso abierto para todos, que es con inscripción online, que es de base de datos. Otra de visualización de datos, otra de analítica, de análisis de datos, y otra un poco de inteligencia artificial, que es como lo que ahora está más de moda y es que los datos son la materia prima de esto de la IA. Y después tenemos un datatón, que ahí está toda la parte de gobierno abierto, que está la municipalidad con su portal, donde va a haber una competencia de datos. Eso está muy interesante porque la vamos a poner a los que se quieran inscribir, a los que quieren participar en desafíos concretos y aprender sobre las herramientas de datos. Que por ahí, que venga alguien que ya tiene experiencia y que te cuente, está interesante. Eso lo vamos a hacer presencial y online. Y el 5 de octubre es la conferencia donde se van a entregar los premios de esta competencia de datos, que lo llamamos datatón. Y también va a haber, obviamente, empresas que se dedican exclusivamente a datos, que vienen de Buenos Aires, que trabajan con nosotros, y también de Córdoba y de acá, de la región también. Este lanzamiento que realizamos hoy, es en conjunto el gobierno de la provincia con la municipalidad, es una cumbre de datos. La cumbre contempla varias etapas. Son casi dos meses de jornadas, de maneras distintas, presenciales y online. Arrancamos con una academia, y la idea es que la gente pueda inscribirse y sumarse a la academia. No hace falta conocimiento previo, o sea, simplemente es anotarse. Es online, lo puede hacer de cualquier parte de la Argentina, tanto de Corrientes u otras provincias. Y luego, de la academia, tenemos un concurso, el cual se requiere la utilización del portal de datos de Corrientes, de la municipalidad de Corrientes. La idea de la academia es que ellos vayan al concurso con herramientas. La academia tiene estas cuatro clases, donde vemos ciencia de datos, inteligencia artificial, herramientas. Entonces, van a llegar al concurso con todos estos beneficios. Luego de este concurso, que termina en septiembre, pasamos al final, que es el día de la cumbre, el día de conferencias y jornadas. Eso va a tener un cierre mucho más grande y amplio, donde lo pensamos en el Julián Cini también, donde vamos a tener panelistas, charlas magistrales, casos de éxito, y ese sería el cierre de la cumbre. Por eso son dos meses de academia, concurso y cierre.